El ingeniero agrónomo Eder Bertiol nos explica cuáles son los beneficios que se dan en el campo al trabajar con semillas de pastos tratadas. Es importante trabajar con semillas de alta pureza para tener una buena pastura, indicó el experto. Hay muchos beneficios de trabajar con semillas tratadas. Primero, combate de enfermedad, control de malezas, semillas con mejor desarrollo, con mejor germinación y sistema de raíces más rústicos. No depende de la variedad, lo que depende es de la pureza de la semilla. Si usted va a trabajar con una semilla tratada, con una semilla descalificada, una semilla revestida, tiene que buscar una semilla de alta pureza. Cuanto más pureza, mejor la semilla. El experto indicó que cuando se trabaja con semillas tratadas, el tiempo de pasto en el establecimiento es más seguro. Esto es comprobado que una semilla tratada es mejor, desarrollo muy bien. La ganancia y el tiempo de establecimiento de un pasto es seguro, es más rápido. Si tarda mucho, el ganadero queda susceptible a perder su pasto y perder plata. Cuando hablamos de una semilla tratada de alta pureza, el índice de germinación es de 85%, 90%. Una semilla común, 50% de germinación. Y además, Vectiol da algunas recomendaciones muy importantes para tener una buena pastura en los potreros. El desarrollo de las pasturas viene siendo con semillas comunes, semillas rústicas. Pero necesitamos acompañar las tecnologías y los desenvolvimientos, los desarrollos. Entonces, hoy es muy más rentable trabajar con una semilla pura, una semilla tratada, una semilla descalificada. Porque hay altas ventajas, ahora una semilla común no tiene nada, es semilla nomás.